En noticias recientes, la maestra que secuestró a su alumna fue capturada. La autora del secuestro de la estudiante hace 7 años, Zeynep Gunesh, fue trasladada a la estación de policía para dar su declaración. ¿Hola? Muchas gracias. ¿Mamá? Emitieron una orden de arresto. ¿Hola? Cancela todo. Sí, las reuniones también. Y si quieres contactarme, me escribes, ¿te quedó claro? No quiero que tengas esa línea ocupada. Ahora no me interesa que cliente vamos a perder, ¿entiende? Señora Cajide, el señor Ali está aquí. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Gam se sigue durmiendo? Sí, señora. No hagas ruido y déjala descansar un poco más. De acuerdo. ¿Te enteraste de la noticia? Voy a la estación de policía ahora. Intentaré obtener alguna información. Dígame, ¿usted pudo averiguar algo? Solo me dijeron que la arrestaron, eso es todo. Ahora averiguaré quién es el fiscal de distrito para este caso. Lo primero que hay que hacer es apelar contra el arresto. Esa es nuestra prioridad esencial. No te preocupes. Si consigue un buen abogado, Seguiné puede ir a juicio sin correr riesgo de ir a prisión. La abogada de mi hermana no es buena. Es muy buena. Mi mamá será su abogada. Mamá, ¿qué pasa? Seineb tiene un fiscal de distrito muy estricto. ¡Ay, que Dios nos ayude! No hagas esto duro. Debe ser al revés. En momentos como este, tenemos que ser más fuertes. Mamá, te traje una taza de té. ¿Duru? Cuando tu hermana trajo por primera vez a turno a nuestra casa, ¿tenía alguna marca o herida? ¿Lo recuerdas? No lo recuerdo. Pero tal vez mi hermana le tomó una fotografía. Lo dudo. Uno no pensaría en hacer eso cuando tiene prisa por escapar. Pero puedo llamar a los maestros de la escuela de Bandirma. Mamá, ¿quieres comer algo? Así ya lo traerá. Le diré que te cocines algo, ¿sí? No tengo hambre, querida. Mamá, ¿qué crees que hayan hecho con Turna? Deben haberse la entregado a su madre. ¿Qué? Después de cómo han tratado, ¿cómo pueden dejar que esa mujer se la lleve? La que llamase a esa mujer es la madre de la niña. Y por ley tiene derechos sobre ella. No puedo creerlo. ¿Dónde se llevará a la niña alguno de esos antros otra vez? Duru. Si pudiera esta vez, yo secuestraría a Turna. Suficiente. ¿Ahora mis dos hijas se volvieron locas? ¿Acaso no piensas cómo me siento yo? Una está en la cárcel y la otra acaba de perder a su bebé. ¿Cómo elijo a quién salvar? ¿A cuál debo proteger primero? Lo siento, mamá. Tienes razón. Lo lamento. Pero cuando pienso en Turna, mi corazón siente mucho dolor. El mío también. Créeme. Pero lo que realmente me parte el corazón es mi propia hija. Mi Zeynep. De ahora en adelante, lo único que importa, mi única prioridad, es salvar a Zeynep. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!